Buenas tardes vecinas y vecinas de la comuna de Tidúa, mi nombre es Katherine Silva Vázquez, yo trabajo como encargada de las organizaciones comunitarias en la comuna, en el departamento de la IVECO y nos encontramos interviniendo en lo que es la Feria Libre de Calle San Jaime, en conjunto con las tres agrupaciones de feriantes que se han ido conformando post-pandemia en nuestra comuna. Ya la idea de trabajar e intervenir en la Feria es poder darle realza a lo que es el comercio local y a los productos también locales que encontramos en nuestra comuna y de a poco ir unificando también el trabajo de la Feria, tomando todas las medidas preventivas, considerando que todavía estamos en pandemia y también se han habilitado algunos servicios básicos para los feriantes y para nuestros vecinos que acuden también al sector a analizar sus post-pandemia. Contamos con baños públicos, con agua potable para poder esjuagarse las manos y esperamos en el transcurso también del tiempo poder ir incorporando otro tipo de actividades que puedan darle realce al trabajo que realizan los vecinos en este espacio. Hoy día recorrido la Feria que se ha organizado por tres agrupaciones de feriantes, más la municipalidad. En realidad la municipalidad nosotros somos colaboradores para ellos, para que resulte bien, les facilitamos baños, agua y algunas cosas que tienen que ver con la gestión sanitaria. Así que contento, está bastante ordenado, está bastante limpio también. Hay que destacarles que es un trabajo que ha sido bien organizado y se están cumpliendo los compromisos. Estoy bastante contento, hay algunas cosas que hay que mejorar, pero eso lo tendremos que volar en conjunto.